Corillo, ¿qué es la que hay? Miren, estoy sentadito porque estoy operado, estoy recién operado Para buscar el lechón ya mismo, vamos a ir a buscar Corillo Mientras tanto, estamos haciendo unos pasteles para el 25, Corillo Ahí está Nani, que va a hacer la carne ya mismo Aquí estamos como vikingijos preparando ya parte de la comida para la comida navideña Le vamos a hacer, mira, pastel, arroz, lechón, dulce, de todo Ustedes van a ver, cállense en aquí pegaditos, miren, para celebrar las navidades juntitos Bueno familia, miren mi gente Las hojas de plátano las cogimos en el patio, vamos a martiguarlas Ya está la masita, Irene Bueno gente, vamos de camino a recoger el lechoncito Manalita guiando Corillo, yo estoy de pasajero Si tú quieres ver este proceso de cómo preparamos ese lechoncito, familia No te lo pierdas, quédate aquí Quédate ahí, quédate ahí Familia, mira ahí el puercito que nos tocó llegar ahí Sí, hay uno pero chiquitito, ese es para horno Familia, dice que es del tamaño de Play Yo tengo uno más pequeño Familia, nos tienen aquí en el campo con Puerto Rico Oh, cosito, cosito Con eso dicen, a todo lechon le llega a su navidad Están bolivos, qué cool, familia Están las gallinas en los cantos de los gallos ahí Qué bendito el piggy Ya me dio cosa comerme el piqui mío, pa' mi vida Mírenlo Ay, bebé Buena Ya finalmente en casita El paquete está allá adentro Vamos ahora a meterle sal Digo sal, no, sal Más atrás del videíto, van a ver cuándo lo adobemos Vamos allá Empezar con el piqui Porque todavía está caliente Déjame tocarlo Venito Ay, los ojos, mira los ojones Ay, mi vacuoso Oh, mi Dios Ay, mira los ojos Los ojos Ay, no, estoy medio Estamos aquí mediéndole la sal Mañana se la va bien lavadito Quitarle toda la sal Porque hay que quitarle Meterle sal primero Para que deshidrate el cuerito Para que quede cronchi Mañana lo lavamos bien lavadito Para quitarle toda esa sal Y se adoba como lo vamos a adobar Es como es Meterle sazón Batería Y regueno Estamos en otro día más En el mismo video Estamos en diciembre 24 Este, nochebuena Y dejo ir en otro día Ay, babosa Estamos haciendo mollejitas Arroz con dulce Corillo ¿Cómo uno va a pasar las navidades Sin un buen arroz con dulce Mamete? Dulcecito Mira, un platito Típico De Puerto Rico Sí Para Chicamos ya el jamón Los pimientos y la cebolla Para los coditos Vamos a hacer unos jueguitos Que Corillo Sigan viendo todos En todos los videos Este video El que viene después Porque vamos a tener jueguitos En familia Mañana de navidad Vamos a grabar Haciendo unos jueguitos En familia En los shorts también Corillo Vayan y vean Todos nuestros shorts Corillo Nunca se lo hemos dicho Pero Corillo Vayan y vean Todos nuestros shorts Y denle like A todos esos shorts De humor Para que se rían Con nosotros Corillo Y pasen por el Instagram De nosotros también Familia Para que vean Las fotitos Y las cositas Que les vamos a estar subiendo Y miren Vayan Vayan por nuestra historia Y escribanos por allá En los mensajitos Familia Con las diligencias Y todas a veces Nos bregan No estamos activos Pero nada Corillo Lo que conlleva Hacer una fiesta Los anfitrión De la fiesta Toca Ya empezamos A limpiarlo ¿Cómo está? A la fiesta A la fiesta Mira Mira la juguco Sí Mira No mira Es del tamaño De bleddy De cuando Mira Mira ¿Qué es el tamaño? ¡Seguela! 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 ¡Los pipi! ¡Papá ¡Las costilleras! ¡Muy! Los costilleras Nítidos Ahí ¡Seguela! ¡Ay! ¡Mira el taxi! ¿Cómo estás? Mira, te ves. Te ves, polinesa. Mira, está aquí. Aquí. Te ves. Sí. Oye, empezamos a hacerle tajitos, familia, porque cuando empecemos a dobarnos, mira, esta carne, donde es imposible llegar, poderle llegarle bien. Vamos a ver cómo nos queda esto. Espero que haya un buen saborcito. Yo sé que sí. Seguro. Te vas a quedar, mira, el chouchito. ¿Qué? Mira, mi esposa, mi hija. Mira, vea. Téñame. Téñame los dientes, dientes. Abre la boca que tú tienes la glove. Abre, mamá. Téñame. Mientras un chiquito. Miren, miren ahí, familia. Es que no se ve, estás en el cuarto de él. Vete. Vete. ¿Vete? Vete. Ah, no estás. No estarías por acá, no para mañana. No, no. Para mañana, para mañana. Dios me cuida, Dios me cuida. Bueno, familia, como siempre no me olvidamos grabar. Ya tenemos casi listo el bowl del sazón para... Ahí está Chloe, esta es la que la próxima chef. Sí, como es, como es. Dale, dale, dale. Echalo todo, échalo todo. No, 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 ya, no. Echalo todo, dale, Chloe. ¡Wow! Bueno, seguimos, familia, ya le echamos el sofrito. Un poquito de agua. Un poquito más de eso y listo. Ya, Chloe. Un poquito más. Otro poquito, y otro. Ella quiere hacer todo. Ya. Ya está. Esto es como un mojo. ¡Oh, está! ¡Está! ¡Está que yo! Mira, Chloe preparándose para mezclar también. ¡Rico! ¡Rico! Bueno, ahora sí, vamos para en chimota. ¡Colid, mira! ¡Yo estoy haciendo slime! ¡Slime! ¡Ah! ¡Di que slime! Miren, aquí ya tenemos el bolcito, como les dije, el sazonador. Y ya empezamos a darle colorcito y sabor a este... ¡Ah, este lechoncito! ¡Ah, este lechoncito! ¡Ah, sí, mi mismo! ¡Good job, mami! ¡No, pero si eso no hace nada! ¡Ah! ¡Bit! ¡No me asustes, papi, que ella está guapo, ella está ayudándote! Yo no estoy haciendo a Eche porque yo estoy medio. ¿Por qué yo no hace la Eche? ¡Celó, mi amor, dale! Si mami te iba a ayudar. Y yo iba a ayudar. ¡Ah! ¡Ah! Mira, pero hazle así con el glove. ¡No, no! ¡Es medio! ¡Hay unos hombros! ¡Qué medio, ni medio! ¡Qué pelo es antes! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mira, ya estoy... ¡Mira, ya vi la intención! ¿Cuáles son tus intenciones? Todavía me deben la de... ¡Ah! ¡Está bien tener pelo duro, Díaz! ¡No! ¡Mira, mami! ¡Pero, voy a pasar un... ¡No, no, no! ¡Pero, voy a pasar un... ¡Ah, verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡No, no, no, no! ¡Ah, es verdad! ¡Ay, sí! ¡Es pu-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-ooo! Y por ti... ¡Ah! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Llegó el momento de engancharlo. Ya estamos adentro en casa Preparando Las mollejitas en el cabello Mira gente Gente no te puse los likes Verdad dile Que paso con los likes No solo con gente Gente no está poniendo like Pone like Suba el video Y comente Suscribete Bueno carillo Son las 6 de la mañana Vamos a prender la arena Para meter el carbón Te voy a bajito porque son tempranito En el patio Vamos a meterle candela a esto Buen dinero Paltaron ellos Ya que les dije el buen dinero a ustedes ¿Qué día hoy? 27.25 Es 25 25 por hoy Es el día de Christmas Así que familia A todos Merry Merry Christmas Feliz Navidad Ellos no se aguantan Familiar Hablando nació unya Pero No Yo Coordinás La 美味 Looks No 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 Amaya es tuya Amaya, Merry Christmas Look next year Look next year Amaya, Merry Christmas Look next year Encuentro esto misterioso Muy misterioso Ya lo ya lo abriste tan rápido Oh my god Look at this Papi, what is that? I'm going to cover it Look at that Look at that Papi, he took one Give me one Give me one Wow It's an Xbox That's it, good job What is that? What is that? It's Maggie It really can't shoot That's it This is for the three together Baby What is that? I don't know I don't know Go shake it Go shake it Go shake it What is that? What is that? What is that? What is that? It's 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 No No No, no Lorena This is for Lorena Oh my god Here are things Look at me 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 Mochita Let's open Let's open Let's open Get around Look at me Stop I need to put one Look at you Mr. Speaker Wait I just said This is private But This is What am I? Let's see What am I? You don't раз I can't even dejar You destroy You Not What am I? You Look at me Where am I? ¡No, no me sorprende! ¿Qué es esto? ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! Y yo estoy poniendo detrás ¡Ostras! ¡El agua! Mira, ese es tuyo, Amaya ¡No va a abrir! ¡No, ponlo en! ¡No, ponlo en! ¡Yay, por qué! ¡Yay! ¡Oh, mi Dios! ¡Yay! ¡No, ponlo en! ¡No, ponlo en! ¡No, ponlo en! ¡Garbage! ¡No, ponlo en! ¿Le dices? ¡No, ponlo en! ¡No, ponlo en! ¿Qué es esto, abuela? ¿Qué es esto, abuela? ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Mira! 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 ¡Han unicórnio! ¡Pero abajo, chloe! ¡Look! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Mirad! 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 Ah, muy bien. ¿Le diste gracias a abuela? Gracias. Sí, sorry que estoy pendiente del cajito, Ian. ¡Hola! No, no tenía. Ah, todavía. ¿Me diste? Ah, ok, sorry, mami. Le enseña sus juguetes. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Estoy bien! ¡Mira cómo tienes que... ¡Déjame ver, mami! Mira, el de esos tiene plumitas. ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela, abuela, abuela! ¡Mira, abuela, abuela! ¡Mira, abuela, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela! ¡Mira, abuela, abuela! Miren ese fuego allá adentro. Vamos para allá, vamos a enseñarles. Está lloviendo, pero se ve en la madre. Miren esto. Está riquísimo. Vamos a ver cómo queda esto. Medio litro más así. Y yo, para hacer mi primera vez, miren cómo está quedando eso. ¡Ea diablo! Miren, miren. Miren. El burillo, miren. Miren eso. ¡Rico! ¡Ajá! ¡Bien rico! Y luego, miren. Miren, miren, miren. ¿Ajá? ¡Ah! Miren, miren. Miren. ¡Miren! Padre, miren. Y ahora sí, hora de picar el lechoncito. miren eso como quedó es una pata está ay mira está cejada lo hice con ganas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Ay, se te tira, se te va, se va, se va No familia, aquí está Wiki organizando a los nenes Ponerlos ya en carrerita, el primero que formen Salen, salen, salen Quieren quedarse en la mano, cuando Ian venga O tú, o cuando Ian venga Go, 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 Ian, go, 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 go Así Dos, tres Mira que es lo que se hace ver Ganar a los nenes Tiene trabajo, dale, dale Go, 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 go No ¡NOOOOOO! ¡Otra vez! Tercera y última ronda. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Come, Chloe! ¡Cloy! ¡Mira el sabor! ¡Cloy, lo hiciste mal! ¡No! ¿En serio ganaron los nenes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Los nenes son los ganadores! ¡Cloy! Mira que ella... Es que ella tirando y todo Vamos para el segundo juego ¡Va a ser de colores! ¡Dale! ¡There you go! ¡There you go! ¡Pero mira! ¡Mami! ¡Exacto! ¡Si pierdes no te enojes! ¡Esto es un juego! ¡Ya llegaron los 5 dólares! ¡Ya aprendiste los primeros! ¡Dos y tres! ¡Blue! ¡Orange! ¡Blue! ¡Orange! ¡Purple! ¡Orange! ¡Purple! ¡Orange! ¡Blue! ¡Oran! ¡Purple! ¡Blue! ¡Yup! ¡Orang! ¡Purple! ¡Oran! ¡Purple! ¡Oran! ¡Cloy! ¡Orange! ¡Purple! ¡Eeeeh! ¡Ah! Ok! ¡Una dos y tres! ¡Orange! Blue, orange, blue, orange, purple. ¡Eh! Chloe para los leones. Purple, orange, purple, orange, blue, orange, blue, orange, blue, purple, orange, blue, orange, blue, orange. Purple, orange, blue, orange, purple, orange, orange, blue, orange, purple, 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 purple. No, 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 no No te saliste, no te saliste Blue Purple Blue Purple Purple Dos, tres Familia, estamos culminando casi esta noche Y vamos a cerrarla, mira Cantándole cumpleaños a papi Papi, saluda A mía A mía no la han visto, está nueva Vamos a darle hueco mía Miren, nos van a cantar Ese cumpleaños Y como estamos en CRIMA Pero Merry CRIMA Happy Birthday cumpleaños 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 feliz que Dios te bendiga que nos ven Que me da paz en tu día y que cumplas mucho más.